Muy bien, cambiamos de tema, segundo día de Amanecer Fresco, ahí está platicando con el ingeniero Urbina, él dice que hasta hoy lleva. Yo le creo. ¿Sí? ¿Tú le crees? Sí, 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 siempre acierta. Yo no voy a omitir opinión, solo les cuento lo que platicamos con él, vamos a escuchar lo que dice el SNEP. Vamos a revisarlo. Ya estamos a mitad de semana y para mí es un gusto poderles saludar en este miércoles 25 de enero. Y para este día el clima siempre permanecerá cálido en horas del día, pero fresco en la madrugada y en la noche. Para este miércoles seguimos influenciados por este sistema de alta presión que mantiene el ingreso de aire frío desde el Caribe hacia nuestro país. Vamos a continuar con el cielo despejado, con poca nubosidad y aunque en el mediodía sintamos calorcito, todavía para esta noche y madrugada de mañana se van a mantener unas temperaturas bastante frías. Y si usted no se percató de un fenómeno que se dio ayer en el cielo de nuestro país, aquí le presentamos esta imagen. Se trata de una nube que cubrió específicamente el territorio salvadoreño. De acuerdo a los expertos, este es un fenómeno inusual que por primera vez se da acá y aquí nos explican las razones. De esta masa de aire frío y estuve ingresando al país y es por eso que al hacer contacto con la humedad del Golfo de Fonseca se formó esta nubosidad y se desplazó desde el oriente hacia el occidente del país. Le deseamos un feliz miércoles, que lo disfrute mucho y no olvide cuidar a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.